Este taller, maestro, buenos días maestro. Este es el taller de electrónica que cuenta con un espacio de centro de cómputo exclusivo para los alumnos que estudian la especialidad de electrónica. Aquí ellos ven, por ejemplo, ahí tenemos el uso de microcontroladores, manejan PLC, manejan robótica, este espacio que cuenta obviamente los centros de los alumnos que ya tenemos. Bueno, pues ahí tienen ustedes explicándoles. Realmente, digo, llegamos al momento de la salida, pero antes de entrar estaban ellos, ahora sí, como decimos acá, muy picados trabajando y la verdad es que creo que el tiempo se les hace demasiado corto a los muchachos cuando están trabajando en esos talleres. Entonces, este laboratorio pertenece al taller de electrónica, electrónica, que es una de las especialidades que se pueden estudiar aquí en el CECITE. Pues ahí, ustedes pueden observar, ahí están las mesas de trabajo, están los equipos, están los CPUs, traen los chicos ya su material electrónico presente para hacer pruebas, mediciones y, bueno, escuché algo de robótica por ahí. Sí. Así es que, pues, no te tardes, ya no le vayas pensando mucho si vas a seguir o no estudiando. Aquí en Empalme, Escobero, necesiten número dos, hay para estudiar lo que tú desees. Gracias, maestro. Informó Eugenio Amesco.